En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes, sean todos bienvenidos a este nuevo encuentro de oración. Como siempre, exhortarles a abrir el corazón y a disfrutar plenamente de lo que Dios ha preparado para ti y para mí. A los que están en casa, pedirles que honren este tiempo, teniéndolo como si estuvieran en el templo, un tiempo exclusivo para el Señor, para disfrutar de todo lo que Él quiere darte. Puedas recibirlo con un corazón bien dispuesto. No contestes tu teléfono, no entres en diálogo con otras personas de la casa, evita ocuparte de cosas pendientes, espera que termine este tiempo para que Dios pueda poner en ti lo que Él quiere. Como costumbre, vamos a poner una imagen fija en pantalla y volveremos ya con el video para la reflexión. Yo te digo que si tú crees verás la gloria de Dios, yo te digo que si tú crees verás la gloria de Dios, verás la gloria de Dios. Yo te digo que si lo alabas verás la gloria de Dios, yo te digo que si lo alabas verás la gloria de Dios, verás la gloria de Dios, verás la gloria de Dios. como corren ríos dentro de mi ser, como corren ríos dentro de mi ser, como corren ríos dentro de mi ser. Y es que yo confío en Cristo mi Rey, y es que yo confío en Cristo mi Rey. Como ríos de agua viva que salta pa' arriba que llevo dentro, confirmo, confirmo en este momento, es que yo confío en Cristo santo su derramamiento. Como ríos de agua viva que salta pa' arriba que llevo dentro, confirmo, confirmo en este momento, es que yo confío en Cristo santo su derramamiento. dame del agua que brota para la vida eterna, dame del agua que brota para la vida eterna, dame del agua que brota para la vida eterna, del agua que le diste a la mujer samaritana. Como ríos de agua viva que salta pa' arriba, que llevo dentro Confirmo, confirmo en ese momento, el Espíritu Santo es un derramamiento Como ríos de agua viva que salta pa' arriba, que llevo dentro Confirmo, confirmo en ese momento, el Espíritu Santo es un derramamiento Mi Dios donde quiera estar, mi Dios donde quiera estar Mi Dios donde quiera estar, aleluya, aleluya Mi Dios donde quiera estar, mi Dios donde quiera estar Mi Dios donde quiera estar, aleluya, aleluya Vamos cantando hasta que baje su poder Vamos cantando hasta que baje su poder Señor, gloria a Dios Gloria a Él Vamos cantando hasta que baje su poder Se siente aquí, se siente aquí, se siente aquí El Espíritu de Dios se siente aquí Si los hombres de la tierra glorifican al Señor, el Espíritu de Dios se siente aquí Una mirada de fe, una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador Y si tú miras a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador Esta asamblea Será bendecida Será bendecida Porque el Señor derramará de su poder Derrama, Señor, derrama Derrama, Señor, dé tu poder Derrama, Señor, derrama, derrama, Señor, de tu poder Este gozo no va a pasar, no va a pasar Este gozo no va a pasar, no va a pasar Este gozo no va a pasar, porque está dentro de mi corazón Gracias, Señor, gracias por reunirnos en torno a ti Les invito, mis hermanos, a que tomen asiento Si se pusieron de pie, ustedes que están en casa Y también te invito a abrir tus manos en esa postura del orante Abre tus manos sobre tus muslos Si estás en un asiento con brazos, puedes hacerlo ahí Cierra tus ojos para evitar distraerte Y sobre todo te invito a que abras el corazón que consiste En esa disposición plena a dejar que el Señor haga en ti Lo que Él quiera hacer en ti Porque Él te conoce, sabe cuáles son tus necesidades Y como siempre quiere ayudarnos Él quiere entrar en ti para darte esa ayuda Entonces, tenemos un canto de alabanza Un canto que ayude en la sensibilización de nuestro interior Para que podamos ir abriéndonos Abriendo todo nuestro ser A la acción gloriosa de Dios Que quiere manifestarse en nuestras vidas Por un momento en tu presencia Por un instante de tu amor Por un destello de tu gloria Por un minuto nada más Todo daría No importaría Lo que tenga que pasar Lo que tenga que esperar Tengo hambre de ti De tu presencia De tu fragancia De tu poder De tu poder Hambre que duele Que debilita Que desespera Por ti Tengo hambre de ti De tu presencia De tu presencia De tu fragancia De tu fragancia Hambre que duele Hambre que duele Que debilita Que desespera Que desespera Por ti Tengo hambre de ti Tengo hambre de ti Tengo hambre de ti Tengo hambre de ti Hambre de ti Señor gracias Señor gracias por congregarnos en torno a ti regalarnos esta oportunidad tan especial te suplicamos que sigas derramando el Espíritu Santo inundando nuestras vidas con su presencia nosotros cantando le abrimos el corazón lo recibimos en tu nombre yo navegaré en el océano de tu Espíritu y allí adoraré al Dios de mi amor yo navegaré yo navegaré en el océano de tu Espíritu y allí y adoraré al Dios de mi amor de mi amor Espíritu 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 Desciende como fuego como en Pentecostés Espíritu, Espíritu, desciende como fuego. Como en Pentecostés y lléname de nuevo, yo navegaré. En el océano de tu Espíritu, y allí adoraré. Espíritu, Espíritu. Desciende como fuego, como en Pentecostés. Espíritu, Espíritu. Desciende como fuego, como en Pentecostés. Espíritu, Espíritu. Ven, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, derrámate. Derrámate en este lugar, derrámate en cada corazón. Derrámate en cada uno de esos hermanos y hermanas que están a través de la radio, a través de las redes sociales. Derrámate en esos hogares, inúndalo todo de ti. Ven sobre nosotros tal como el Padre te prometió. Tú eres promesa del Padre. Sigue siendo promesa del Padre para todos aquellos que no te han recibido. Y por la evangelización, toman la conciencia de que deben recibirte. Tú eres esa promesa para nosotros. Ven, Espíritu Santo, tal como Cristo quiere que te derrames en nosotros. Ven a inundarnos. Mis hermanos y hermanas que están sentados. Pónganse de pie para que dignamente reciban al Espíritu Santo. Y como debe ser con los brazos abiertos en postura de oración. Con los ojos cerrados para poder mirar hacia adentro. A donde Dios se manifiesta. Con un corazón totalmente dispuesto para Él. Recíbelo. Recibe el Espíritu Santo. Déjate llenar. Déjate inundar. Porque Dios te ha elegido, te ha llamado. Y quiere darte su presencia a través de la persona del Espíritu Santo. Recíbelo en este momento. Que la persona del Espíritu Santo, que no es una energía positiva. Que no es una fuerza positiva. Si no es una persona real, se manifiesta en ti. Inunde todo tu ser. Te abrace, te envuelva, te queme en su fuego santificador. Él que cubrió a Jesús con su poder para que realizara la misión que se le había encomendado. Él que se derramó sobre los apóstoles para dar cumplimiento al envío del Señor, a la misión que el Señor les había encomendado. Él que ha estado siempre moviendo la iglesia, sosteniéndola y conduciéndola. Él que quiere entrar en tu vida hoy, de una manera más abundante. Recíbelo. En el nombre de Cristo Jesús, recíbelo. Ven, ven. Ven Espíritu Santo. Ven sobre todos nosotros. Ven. Espíritu de Dios, llena mi vida. 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 Llena mi alma, llena mi ser y lléname, lléname, lléname de tu presencia. Esencia de tu poder. Espíritu de Dios, lléname, lléname, lléname de tu poder. de tu presencia, lléname, lléname de tu poder, de tu amor, Espíritu de Dios. Dios, recibe al Espíritu Santo, déjalo entrar en ti, déjalo entrar porque tú lo necesitas, porque todos lo necesitamos. Deja que se apodere de tu vida, que toque todo tu ser, es necesario que le dejes entrar, porque no habrá manera de que puedas aceptar a Cristo en tu vida como realmente debe suceder, no como te parece, sino como realmente debe darse su manifestación sin el Espíritu Santo. Si no tenemos el Espíritu Santo, es probable que andemos engañados por los pensamientos que nosotros mismos generamos, por los que generan otros, por todo lo que nos rodea, que no necesariamente percibimos objetivamente. Objetivamente, hacemos interpretaciones. La única manera de ver las cosas tal como son, es cuando el Espíritu Santo se ha apoderado de nosotros y liberando todo nuestro ser, nos concede ver con una mirada realmente objetiva, realmente objetiva. Él es el que limpia todo nuestro ser, nuestros pensamientos y nos revela a las cosas, nos revela a Dios en primer lugar y a lo que nos rodea tal como son esas cosas. Conocerlas, conocerlas, en otras palabras, conocerlas es precisa más bien, esa presencia del Espíritu Santo en tu vida. Precíbelo en este momento, deja que inunde todo tu ser, deja que te llene, que te abrace, que te envuelva, que todo tu ser realmente sea tocado por Él, porque necesitas de Él. Y yo también, todos necesitamos, necesitamos de su presencia, que Él venga a revelarnos a Dios, a revelárnoslo todo. Ven, ven Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Y lléname, 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 lléname de tu presencia, lléname, 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 lléname de tu poder, de tu amor. Y lléname, 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 lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu poder, de tu amor. Amor, Espíritu de Dios. Amor, Espíritu de Dios. que tu conocimiento realmente transforma nuestras vidas. Hoy queremos, unidos a los coros de los ángeles, de los santos, con la iglesia, con toda la creación, alabarte y bendecirte. Proclamar tu grandeza, proclamar tu amor y tu misericordia. Bendito y alabado seas, Señor. Gloria a ti por siempre. Alábale y ensálzale, no te avergüences, no te acomplejes, alaba y glorifica a Dios ante cuya presencia estamos, bendito, adorado, ensalzado, glorificado, santo, 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 santo es el Señor, gloria a ti, gloria, gloria, alabanza, adoración y honra a Él por siempre. Te ensalzamos, te glorificamos Señor con todo nuestro ser, gracias por llamarnos, por elegirnos, por tenernos frente a ti, y gracias Señor por este regalo tan grande de poder tener este tiempo para sentirte, para experimentarte, porque todo el conocimiento de ti tiene como objetivo eso, experimentar, entrar en tu gloria. Gracias Señor, gracias también por la presencia de nuestros hermanos los santos, de nuestros amigos los ángeles que nos acompañan siempre con su oración y hacen fuerte la nuestra, pero de manera muy especial gracias por tu Madre, nuestra Madre, que nunca nos abandona y que en cada encuentro de oración está ahí asegurándose de que tú Señor nos des lo que debes darnos. Gracias Madre, hoy te saludamos con los santos, con los ángeles, con todas las criaturas, nosotros aquí presentes, te saludamos, te damos la bienvenida a este encuentro de oración cantando. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven con nosotros a caminar, gracias Madre por venir, gracias Dios, te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cúbrenos con tu santísimo manto y ruega para que la gloria de tu Hijo descienda a nuestras vidas. Amén. Muy bien, pueden tomar asiento. Nuevamente, bienvenidos a este encuentro de oración. Hoy quiero meditar, reflexionar sobre un tema que he titulado sentir a Dios, sentir a Dios. ¿Cuál es el propósito de la evangelización? ¿Por qué evangeliza la iglesia? ¿Por qué evangelizamos nosotros? ¿Qué es lo que se procura? El objetivo es el encuentro con Jesús, el encuentro con Jesús, el encuentro con Dios. Se evangeliza para que por medio del conocimiento que se te provee, las informaciones que se te dan, tú abras el corazón sobre ese conocimiento, sobre esa certeza que debe aportarte lo que se te informa, lo que se te comunica. Y abriendo el corazón experimentes a Dios, lo sientas. Eso es lo normal. De eso se trata. Y en el proceso de la evangelización hay varios pasos. El primero es el querigma. Y el querigma consiste en la proclamación de las verdades fundamentales de nuestra fe. Las verdades básicas. Las cosas indispensables que debemos conocer para poder abrir el corazón en fe a recibir a Dios. Por eso, pues, el querigma y también la catequesis que viene posquerigma, que no es más que la profundización en esas verdades fundamentales, deben tener siempre como objetivo abrir todo tu ser a un encuentro con Dios. Si todo lo que se te da, se te queda solo en el intelecto y no baja al corazón, y no se da en ti, o no provoca en ti ese encuentro con Dios, hay algo que está mal. ¿Por qué hablo sobre esto? En los años que tengo dentro de la iglesia, yo nací dentro de la iglesia, obviamente, y todos estos años en que he estado participando de celebraciones eucarísticas y muchos eventos importantes, litúrgicos, de evangelización, en todo este tiempo y en todos esos actos he escuchado personas hablar de que no es necesario sentir a Dios, que no es necesario sentirlo. Probablemente esa sea una verdad, pero sería muy triste que todo se quede en el intelecto y que usted tenga que arrastrarse en la vida, confiando en algo que te han dicho sin saborearlo. Porque cuando tú sientes a Dios, comienzas a saborear a Dios y te mueves sobre la base de esa experiencia que has tenido de Dios. Movernos solo por lo que escuchamos es caminar a tientas en la vida. A alguien que se le obliga a caminar por un pasillo muy largo o meterse en un recinto con muchos espacios sin nada de luz, solo guiándose por lo que toca para lograr llegar al final. Es un viaje bastante difícil, lento, porque usted teme, chocar o tocar algo desagradable, algo que no debe ser. Usted intenta llegar hasta el final, caminar sin experiencia de Dios, sin sentirlo, aunque sea en algún momento. Es hacer esa travesía por un recinto con muchos espacios, con muchas divisiones, tratando de llegar hasta el final para salir por una puerta que usted no sabe dónde está ubicada. Eso es caminar sin experiencia de Dios. Y es triste escuchar personas diciendo, no hace falta sentir a Dios. Claro, esas personas que suelen decir, no hace falta sentir a Dios, son personas que no han logrado, a pesar de todos sus esfuerzos, de todo lo que han tenido, de las oportunidades que han tenido en la vida, sentirlo. Yo soy muy feliz en mi fe. Un montón de dificultades, de problemas, de desafíos, complicaciones, como las que puede tener cualquier ser humano. Pero yo soy feliz, porque yo tengo certeza de a quién estoy siguiendo. ¿Y por qué tengo certeza? Porque lo experimenté, porque tuve un encuentro personal con él. Sentir a Dios. De eso se trata toda la evangelización. Y es que hay dos conocimientos, o el conocimiento de Dios en dos momentos. Primero, intelectual, que debe llevarte al conocimiento espiritual de Dios. Al sentirlo, a conocerlo ya, no porque te dijeron, sino porque lo experimentaste, porque él se reveló a ti y saboreaste el encanto de Dios. Es muy triste como muchas personas están caminando, así como dije, a tientas en la vida. Caminando por fe. ¿Por fe qué? Por fe teologal, como virtud teologal. Pero después de Pentecostés, ha venido lo que llamamos la nueva vida en Cristo, que es la vida en el Espíritu Santo. El Espíritu te guía y te provee todos los dones y gracias que tú necesitas para caminar. Es otro nivel de fe. Es otro nivel, otro nivel. Al que se refiere San Marcos, al final de su evangelio, cuando relata el envío que hace Jesús de su discípulo. Vayan y anuncien el evangelio a todos los pueblos, a todas las naciones, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los que crean se salvarán, los que no se condenarán y a los que crean les acompañarán estas señales. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas. Si beben algún veneno, no les hará daño. O alguna serpiente les muerde, no les hará daño. Pondrán las manos sobre los enfermos y los curarán. Estamos hablando de la fe a otro nivel. La fe como carisma en la vida. La fe como carisma, la fe como un don glorioso que abarca toda tu vida. El Espíritu Santo camina en ti. No tienes ninguna duda sobre la existencia de Dios. Para nada. Entonces, la fe ya en ese nivel consiste en un abandono total, en una entrega total. Como lo expresa el apóstol Pablo, él define la fe como adhesión a Cristo. Te adhieres a Él. No se trata de conocer si existe o no, sino de si te adhieres o no a Él. Y para adherirte a Él, obviamente que tienes que entrar en esa nueva vida, en ese nuevo estilo de vida, la vida en el Espíritu. No se puede saborear a Dios, experimentar a Dios, si no das ese paso. Porque muchos se quedan en el primero, que es el intelectual. He recibido muchas informaciones, pero no he hecho nada con ellas. Me he deleitado escuchando las maravillas que se cuentan, pero eso no ha surtido un efecto significativo en cuanto que me lleve al siguiente paso, que es la experiencia de Dios. Hay que experimentarlo, sentir a Dios, sentirlo. Qué consolador, qué glorioso cuando tú lo sientes, qué maravilloso cuando te sientas a orar, cuando te arrodillas a orar, cuando vas a algún lugar te apartas para dialogar con Él y Él se te revela y tu corazón se llena de paz y tu corazón se llena de un gozo inefable y toda tu vida se renueva y tú sales de ahí con nuevas fuerzas, con nuevas fuerzas a anunciar a Cristo, a comunicar a Cristo, a vivir la vida con normalidad, a vivir la vida con normalidad y eso es lo importante también de la experiencia o una de las cosas importantes de la experiencia real de Jesús. es que te lleva a ser normal. Todo lo contrario de lo que muchos piensan que el encuentro con Cristo debe hacerte muy anormal, muy espectacular. Pues no, es todo lo contrario. La experiencia de Dios te hace humilde, te lleva a vivir una vida sencilla, llana, sin aspaviento, sin alboroto, con normalidad, con normalidad. ¿Y por qué digo esto? Porque hay muchas personas que no han tenido un encuentro con Dios real, sino que es mental y tienen una exageración de las prácticas religiosas que asustan, que asustan. Y hay grupos que se han dedicado a asustar. Y he sido muy insistente en esto porque en eso entro en consonancia con el Papa, con el Papa, entro en consonancia con el Papa, con el Vicario de Cristo aquí en la Iglesia, con el Vicario de Cristo y en consonancia con los Obispos y en consonancia con la preocupación de la Iglesia en este tiempo, de esa cantidad de personas que quieren volver atrás. Con un fanatismo proclamando cosas anormales. Me mandaron un video de un sacerdote sentenciando la cerveza, sentenciando las bebidas alcohólicas. y es un sacerdote que trabaja a través de las redes sociales, pero por Dios. Tendríamos que quitarle el grado de santa a Santa Hidalgalda, que fue la que perfeccionó la cerveza que se bebe en el mundo. Santa Hidalgalda, siendo santa, la perfeccionó. ¿Qué tiene eso que ver con alcoholismo, con andar borracho? Nada. Son las exageraciones. Es que con una cerveza, con un vino, con un refresco cualquiera, usted puede también hacer lo mismo que con un cuchillo. Usted puede usar bien un cuchillo o usarlo mal. Que es aquí el control. Que usted no puede amargarle la vida a las personas que ya no pueden celebrar en ningún momento. Usted es una persona, una persona que esté predicando de esa manera está haciendo o creando la sensación para los fieles de que es imposible que puedan llegar a ser discípulos de Cristo. Jesús dice en un momento al pueblo abatido, golpeado por las exigencias de los fariseos, exigencias implacables de los fariseos. Vengan a mí dice el Señor los que están cansados y agobiados que yo los aliviaré porque mi carga es ligera y mi yugo suave. Pero por Dios ¿cómo voy a complicar la vida poniendo cargas innecesarias a las personas predicando un evangelio que es falso? Eso es una mentira porque tendríamos que... Vamos a sacar a Jesús del cristianismo, vamos a sacarlo. Hay que sacarlo porque los mismos fariseos y los hombres de aquella época lo acusaban de andar en borracheras. No era que se emborrachaba, claro que no. Pasa lo mismo que cualquier protestante o esos hermanos nuestros que se hicieron protestantes que están dentro de la iglesia pero no son de la iglesia porque no piensan ni sienten como la iglesia pero están ahí viviendo de la iglesia en el sentido de que se nutren de las personas que van a la iglesia a las que engañan a las que asustan. Hay muchas personas asustadas que ya no tienen la posibilidad de sentir a Dios en realidad en este tiempo no. Tendrán que sumergirse en el mundo ser golpeados para que ya el Señor los traiga y se les revele tal como Él es. Un Dios de amor y de misericordia que no te pone cargas pesadas es mentira. Es verdad que Él dijo que es ancho el camino que conduce a la perdición y angosto el que lleva a la salvación pero hay que tener cuidado de lo que interpretamos con eso porque hay muchas personas que quieren se relajan tanto en la vida que creen que la vida realmente debe vivirse como un carnaval sin compromisos sin responsabilidades ni tanto ni tampoco hay que tener una vida equilibrada y el santo es equilibrado si hoy fuéramos a aplicar todo eso que están predicando por ahí que no haga esto no haga aquello no haga lo otro no tendríamos gran parte de los santos que hemos veneramos fueron canonizados tendríamos que sacarlos de la iglesia tendríamos que tendríamos que sacarlos porque resulta y viene a ser que hubo un monasterio en Europa que los monjes hacían un ayuno era solo de cerveza algunos dirán wow me hubiera gustado entrar a ese convento a ese monasterio pero no se trataba de emborracharse porque aunque a las cervezas no le ven nada tiene cebada y la cebada es un alimento tiene alcohol claro si casi todas las frutas tienen alcohol en muy bajo grado solo que cuando los químicos que trabajan eso la extracción extracción de sustancia y organizan para acá concentran una cosa aquí concentran otra cosa allá pues te la venden ya aisladas si tú agregas acá agregas allá el alcohol está en la levadura y la levadura está presente en muchos de esos frutos por lo tanto hay que cuidar mucho sentir a Dios como yo puedo sentir a Dios no puedo exagerar exagerar nada ni quitar nada es caminar bajo la fuerza del Espíritu Santo para eso hay que conocer y abrirnos a Dios dejar que objetivamente objetivamente se realice en nosotros lo que tiene que realizarse no alterar nada entrégate pero entrégate bajo la fuerza del Espíritu Santo pon de tu parte todo lo que tengas que poner porque por ejemplo en eso consiste poner de tu parte si te quedas en tu casa sentado viendo televisión allá tienes muy pocas posibilidades de recibir el Espíritu Santo probablemente si lo recibas si es que Dios dice déjame hacer un acto de locura y tocar a fulano aquí en su casa pero no para que te quedes en tu casa sino para que te conectes a la iglesia porque no hay manera de vivir la fe auténticamente desconectados de la iglesia no existe esa posibilidad pero el maligno es astuto y ha llevado personas sacerdotes incluso a ser exagerados en lo que predican poniendo cargas muy pesadas a los pobres infelices que ya no pueden celebrar un cumpleaños con alegría y dice la palabra de Dios que el vino alegra eso no lo digo yo lo dice el vino no estoy promoviendo las bebidas alcohólicas porque si fuera así yo pudiera pusiera mi propia fábrica de vino y de esas cosas por eso tenemos Beatriz que fabrica vino de de cacao estoy bromeando tiene la idea de hacer un día un vino de cacao pero lo que quiero decir con esto es no se trata de promover aquí ninguna bebida ni promover nada y estoy promoviendo la normalidad que es diferente porque el santo es normal es usado aquí y allá por una obra de Dios en algún momento sí pero eso no está sucediendo permanentemente cuando uno mira hacia atrás y mira la historia del pueblo de Israel uno se da cuenta que entre una manifestación y otra transcurrió mucho tiempo pero el pueblo no olvidaba esas manifestaciones de Dios sintió a Dios y se movió por el desierto sobre la base de esa experiencia de Dios la certeza de que aquel que le pidió caminar por el desierto hacia la tierra prometida es real porque se le manifestó Dios te pide caminar por el desierto de la vida pero no a secas sino sobre la base de una experiencia de él hay que sentirlo hay que experimentarlo tú puedes lograrlo sí claro es para todos a veces es preocupante cuando se presenta esto de la experiencia de Dios como si fuera exclusiva de ciertos personajes en la historia no eso es el padre Darío que es sacerdote eso es fulano de tal por Dios eso es para todos eso es para ti para mí para todos todos estamos llamados a sentir a Dios métete en tu habitación apártate y ora insistele a Dios que se te revele no para que te quedes ahí porque llegará el momento en que el Señor te dirá como dijo a los 500 discípulos que estaban allí cuando lo vieron ascender al cielo Galileos que hacen ahí mirando para el cielo ese es Jesús que se fue volverá tal como se fue vayan a trabajar anuncien el Evangelio proclámenlo porque no podemos estar con los brazos cruzados es experiencia de Dios para construir el reino de Dios que nos concede esa gracia que entiendan ojalá que no haya personas enredadas por ahí personas inmaduras escuchando si usted cree que yo me equivoqué consulte al Papa consulte al Papa lea los documentos del Papa para que usted vea que usted que cree que yo me equivoqué es sujeto de preocupación para la iglesia porque significa que hay algo que está mal en usted hay algo que está mal hay unos grupos por ahí que están dedicados a eso a desinformar a sacar de la verdad a sacar del camino de Dios exagerando por Dios que eso es preocupante eso es de preocupación realmente valga la redundancia es de mucha preocupación para todos porque tenemos personas que se han convertido en perseguidoras de la iglesia que la iglesia está mal solo ellos están bien el grupo de ellos está bien y hay un grupo por ahí que debo decirlo que salió se desmembró del nuestro que anda mal moviendo a todas las personas a usar faldas a todas las mujeres tienen que usar faldas hasta los tobillos y también un fenómeno que se está dando es que si nosotros decimos que vamos a tener un retiro en la China ellos llegan una semana antes o una semana después de tener un retiro en la China porque nos están persiguiendo están persiguiendo algo diabólico y es que no ha habido momento que nos moviéramos de un lugar para otro que ellos no lleguen vamos a tener un retiro en octubre y ellos dos semanas antes van a tener un retiro aquí diabólicos eso sí que es diabólico realmente ¿cómo te explica que vayamos a tener un retiro en tal parte y que a la semana siguiente lleguen ellos o si lo anunciamos con mucho tiempo dos semanas antes para disimular y sólo ahí no van a otros lugares ¿cómo te explica eso? diabólico y es que dentro de la iglesia hay un montón de personas diabólicas y da la impresión que están sirviendo a Dios pero no están sirviendo a Dios y esos que están no importa que sean sacerdotes oiganme porque si un sacerdote te hace profecías a ti y profecías y profecías y ninguna se cumple ¿qué te concluye al final? ¿qué usted concluye al final? hay algo que está mal y asustando a las personas ¿quién dijo que Cristo vino a asustar? porque tanto amó Dios al mundo que vino a condenar al mundo eso es lo que dice la palabra tanto odió Dios al mundo que trajo a su hijo a condenarlo eso es lo que parece pero la palabra dice tanto amó Dios al mundo que envió a su único hijo para que todo aquel que crea en él no se pierda sino que tenga vida eterna y es amor tanto amó amó Dios al mundo tanto amó Dios al mundo es un asunto de amor de amor y la evangelización real se realiza solo en el amor no estamos para condenar ni para asustar ni para aterrorizar a nadie porque los evangélicos los protestantes nuestros hermanos separados como los llamamos dentro de la iglesia aterrorizan a las personas con el infierno porque te vas a condenar vas a condenar usted no entra en el reino de los cielos y ahora hay sacerdotes predicando así como estas personas podrán sentir a Dios si al Dios que se le está presentando es un tirano que no es verdad es nuestro Padre y como he dicho muchas veces ustedes también lo dicen se atrapan más moscas con una gota de miel que con un galón de vinagre se trata de rescatar personas no asustarlas se trata de que la fe es una fiesta no una reunión de lamento de depresivos de personas que se vinieron para deprimirse que difícil se va a hacer la salvación lo que Dios me está pidiendo es tan difícil que difícil es la fe que difícil es vivir esto el evangelio es demasiado difícil Padre ¿quién podrá eso? ¿y dónde está el hermano? ah el hermano decidió irse al mundo porque era más fácil el mundo era menos carga que la carga que Cristo por medio de esas personas equivocadas les está imponiendo a ellos no es verdad vengan a mí los que están cansados y agobiados que yo los aliviaré aprendan de mí que soy manso y de corazón humilde aprendan porque mi yugo es suave porque mi carga es suave y mi yugo ligero o mi carga es ligera y mi yugo suave ¿cómo interpretar bien el evangelio? ¿cómo saber que estoy viviendo en la verdad? ¿cómo no dejarme confundir por las personas excitadas en una prédica las personas que están que tienen un pasado difícil difícil y están ahí poniendo dejando manipuladas manipulan a los demás por eso que sienten en su interior porque no han sanado su corazón no han experimentado el amor en realidad y predican agresivamente el mundo se está acabando el mundo se está acabando San Miguel dijo esto la Virgen María en una profecía dijo los tres días de oscuridad son anuncios están ahí ¿por qué la iglesia no lo está promoviendo? ¿por qué el Papa no ha salido a decir esas cosas? ¿por qué los obispos no dicen eso? ¿por qué son unos mentirosos? son una persona que están ahí insensatas engañando al pueblo de Dios no 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 porque muchas de esas cosas que se dicen que están por ahí son inventos no son reales son suposiciones son elucubraciones que han sido alimentadas a través de las redes sociales cuidado porque todo eso les va a hacer muy difícil la experiencia de Dios encontrarte con el Dios verdadero despojarte de todo eso despejar tu vida para tener un encuentro con el Dios verdadero esa debe ser una tarea para nosotros que el Señor nos conceda la gracia de lograrlo amén yo sé que estás aquí junto a mí se siente tu presencia inundado está mi ser y se pierde mi pequeñez en tu grandeza postrada está mi alma ante ti todo lo que soy te adoro tanto amor me hace llorar tanta ternura y en el cielo y en este lugar solo se escucha gloria a Dios 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 yo sé que estás aquí junto a mí se siente tu presencia perdón inundado está mi ser y se pierde mi pequeñez en tu grandeza postrada está mi alma ante ti Todo lo que soy te adoro Tanto amor me hace llorar Tanta ternura Y en el cielo Y en este lugar Solo se escucha Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gracias Señor Hay cosas que Él debe quitar de ti Cosas que debe poner Él se manifestará en ti como realmente Sea necesario para tu vida Porque Él es fiel Nunca defrauda nuestra oración Estamos en su presencia Y quiere obrar en ti y en mí En este momento recibe más presencia del Espíritu Santo Déjate llenar del Espíritu Santo Déjate inundar de su presencia Déjate abrazar por Él Dios quiere dejarse sentir en ti Y lo hace por medio de la persona del Espíritu Santo Como un punto de partida Deja que entre en ti Que toque todo tu ser Que quebrante tu alma Él está aquí Él está ahí en tu hogar Déjalo revelarse a ti El Dios de la paz El Dios de la misericordia El Dios que te salva Y cuya salvación comienza aquí No después que mueres Por lo tanto no hay que preocuparse Si la salvación comienza aquí Y eres fiel a Dios Y le amas como debes amarle No debes por qué No tienes por qué preocuparte Él te salva Ya Por lo tanto debemos vivir con alegría Con gozo Con mucha paz en el alma Con mucha esperanza De que eso que estamos Disfrutando anticipadamente Se hará pleno Más adelante Pleno Porque la vida no termina Se transforma Nos dice la iglesia Recibe Recibe el Espíritu Santo Se lleno Se llena de Él Que Él penetre en lo profundo de ti Que que quebrante todo tu ser Que tú puedas sentir a Dios hoy Sentirlo Deja que te abrace Deja que que quebrante todo lo que tú eres Que impacte tu vida Que libere Todo tu ser De esas ataduras De esas ataduras Que el maligno ha puesto en ti Deja que la sangre de Cristo te lave En este momento Por medio de la presencia De la acción del Espíritu Santo En tu vida Que expulse de ti todo lo que no es tuyo Ni de Dios Recibe esa liberación Que es preciso que recibas Ahora En este momento Recibe Lo que Dios hoy Te está dando Porque sabe que tú lo necesitas Se está manifestando en ti Recibe Recibe esta liberación Que todos tus sentidos sean desatados Todos tus sentidos sean Despojados De las fuerzas del mal Y de los errores Que a través de los años Fuiste incorporando en tu vida Que Dios libere tu mente Todo tu ser Y que esas confusiones Que tú tienes Él mismo en su momento Las arranque de ti Disibe Las oscuridades que hay En tu manera de comprender De entender Lo que tiene que ver Con el misterio de Dios Porque Él necesita liberarte Para que puedas ser un instrumento Realmente eficaz de Él Él quiere liberarte Recibe esa liberación Que sólo Él te puede dar Liberación Liberación Para tu vida Liberación Recibe lo que Dios Te está dando Recibe esa paz Que tu alma no tenía Que probablemente se fue Porque el maligno Te oprimió en algún momento Hoy En el nombre de Cristo Y por el poder del sacerdocio Yo te declaro libre Recibe la paz Recibe el don Del gozo Del gozo De la alegría En el espíritu Recibe esa liberación Que tu vida necesita Liberación 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 para ti Los que tienen el don Los que tienen el don de lenguas Pueden usarlo en este momento Para colaborar Liberación 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 Ahora suplica Suplica la liberación De tu vida Bendito sea el Señor Gloria a ti Gloria Gloria Alabanza 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 Adoración Y honra Santo 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 Eres Bendito eres Adorado eres Glorificado eres Sigue liberando a tu pueblo Sigue desatando a tu pueblo Sigue haciendo lo que tienes que hacer Oh Dios Toca esos corazones Toca esos corazones Y expulsa de ellos Lo que no es tuyo Ni nuestro Bendito y alabado sea por siempre Gloria a ti Liberación 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 Siente esa liberación Experimente el toque del Señor Que te conoce Él sabe lo que tú necesitas Te lo puedo jurar Él sabe Que hace tiempo estás experimentando Ciertas incomodidades en tu vida Fruto de cadenas que no tenías Que llegaron a ti opresiones Entrégaselas En este momento Entrégaselas Porque Él está aquí El Señor está aquí Y está ahí en tu hogar Entrégale eso Que ha hecho pesada tu vida Cargada tu vida Entrégase lo que lo toma en este momento Porque tiene poder para liberarte Esperarte En un instante Puede arrancar todo de ti Todo poder le ha sido dado en el cielo y en la tierra Esas ataduras que hay en tu alma En el nombre de Cristo se desaten Esas cadenas que hay en ti En el nombre de Cristo se rompan Esas oscuridades que hay en tu vida En el nombre de Cristo Y por su luz sean disipadas Recibe liberación Toda puerta se abra Toda puerta que el maligno haya cerrado Se abra en este momento Para la gloria y la alabanza Del mismo Cristo y bien de todos Liberación Liberación Gracias Señor Te invito a sentarte un par de minutos Para que descanses Vamos a entonar la estrofa de algún canto Brevísima Para luego pasar A otro momento de oración Él me liberará Él me liberará En sus brazos me sostendrá En sus brazos me sostendrá Así es el Señor Él me liberará Él me liberará Él me liberará Él me liberará En sus brazos me sostendrá Así es el Señor Gracias Jesús Bendito y alabado sea por siempre Señor en este momento Quiero pedirte por todos los enfermos Todas esas personas que han Se han conectado A través de las redes O están a través de la radio Participando de este Encuentro de oración Y lo hicieron Y lo hicieron con el propósito De recibir sanación También los hermanos Que han venido a este lugar Que están enfermos Tócalos Sánalos Toca y sana Sana Señor Toca y sana Mis hermanos Mis hermanas Reciban sanación En el nombre de Cristo Jesús Se sano Se sana Deja que te toque Deja que se lleve Esa dolencia Que se lleve Ese desequilibrio Químico que hay en ti Que se lleve Esa enfermedad Que se lleve Eso Que te atormenta Que Él repare Tu cuerpo Que Él restaure Esos órganos Afectados Él tiene poder Para hacerlo Quiere hacerlo Por eso en este momento Recibe sanación Recibe sanación Se sano Se sana En el nombre de Jesús Dios te está curando En este momento Personas que estaban Conectadas Con fuertes dolores De cabeza O vinieron a este lugar Con fuertes dolores De cabeza Pueden experimentar Que en este momento Se están yendo Esos dolores Ya algunos Se les fueron Esos dolores Personas Con problemas En el cuello En la nuca Quiero decir Fruto de la tensión Acumulada Tenían una molestia Un peso enorme En esa parte Porque el estrés Te había generado eso Y el Señor Y el Señor te está Quitando todo El estrés Relajando todo Tu ser Y obviamente A nivel físico Toda esa distensión Que viene como consecuencia El Señor Lo está haciendo Bendito y alabado Sea el Señor Hay una persona Que tiene problemas En sus pulmones Te detectaron En un estudio Que te hizo Unas manchas Oscuras En los pulmones Y hay sospechas De algo No tan Bueno Algo que no No da paz Pero el Señor En este momento Ha extendido Su mano Hacia ti Te está curando Tus pulmones Están siendo Limpiados Por el poder Sanador De Cristo Así que ya No debes preocuparte Pero antes Para cerciorarte De que eso sucedió Y lo tengas Como un testimonio Para glorificar A Cristo Y fortalecer La fe de los otros Es importante Que te hagas Un nuevo estudio Vas a notar La sanación Por el confort Por la tranquilidad Porque los síntomas Que te llevaron A chequear Tus pulmones Ya no estarán Por eso Es importante Que te hagas Nuevos estudios Para que muestres El antes Y el después Y glorifique Al Señor Con esa obra Que hizo en ti Bendito y alabado Sea el Señor Muchas personas Siendo curadas De problemas En el estómago Algunas mujeres Que eran estériles No podían concebir Y le estaban pidiendo Al Señor La sanación Es decir El don de la fecundidad El poder ser madres Pues en este momento Están recibiendo sanación En diferentes partes Del mundo Están conectadas De diferentes lugares Mujeres que no podían Concebir Y que pronto Estarán embarazadas Bendito y alabado Sea el Señor Gloria a ti Gracias Jesús Gracias Señor Hay personas Que tenían Fueron diagnosticadas Unas cuantas personas Diagnosticadas Con problemas En el cerebro Exactamente No sé Cuáles son Esos problemas La certeza De que fueron Diagnosticadas Ustedes a su tiempo Enviarán su testimonio O darán testimonio De esa sanación Cuando a través De estudios médicos Se demuestre Que ya No están ahí Esas afecciones Bendito y alabado Sea el Señor Gloria a ti Gracias Señor Una persona Una persona Que en una caída Se afectó El fémur Del izquierdo La cabeza Del fémur Perdón Derecho Del fémur derecho Tenías un dolor Muy fuerte No podías Mover Cuando caminabas Te sentabas Te parabas Una gran molestia A veces caminando Cuando caminabas Mucho Te molestaba mucho Te afectaba Tenía una incomodidad Terrible Pues ya Eso no va a suceder Porque el Señor Restauró Lo que estaba afectado En ti Bendito y alabado Sea el Señor Gloria a ti Gloria y alabanza A ti Jesús Hay muchas personas Que están siendo curadas En este momento De diferentes Problemas de salud De las En las rodillas Personas afectadas Por El reumatismo Por Complicaciones Que están siendo curadas En este momento En la columna vertebral Personas que tenían problemas En la columna Y están recibiendo sanación En este momento Una persona Que había perdido Mucha audición En su oído derecho Está recibiendo sanación En este momento Un bebé Muy pequeñito Un bebé Blanquito Gordito Se ve muy hermoso Tu bebé Que estaba afectado Y tú pediste Para que Dios Lo curara De algo Que había en él Pues el Señor Lo está sanando En este momento Y darás testimonio De esa sanación Bendito y alabado Sea el Señor Por lo que está Por lo que está Haciendo En la vida De tu bebé Bendito y alabado Sea el Señor Te invito a ponerte De pie En este momento Le pidamos al Señor Que además de seguir Liberando Y sanando Nuestra vida Nos conceda Una unción Gloriosa Deja Que el Señor Te unga Y camina Como un ungido Como una ungida De Dios Que esto No se quede aquí Sino que tú Lo lleves contigo Porque hay personas Que reciben Y piensan Que ya es solo En el momento Una experiencia Esa unción Es para que te acompañe Así que debes Vivir como un ungido Como una ungida Sentir a Dios Sentir a Dios Disfrutar a Dios Es tu padre Es tu creador Y si hay algo Que realmente Él desea Es revelarse a ti Jesús dice Dentro de poco tiempo No me verán Pero luego Me verán Pero luego Me verán Este es el luego Este es el momento En que tú puedes Experimentar a Dios Y no necesariamente Verlo con tus ojos Físicos Sino con la experiencia Porque cuando Él se hace presente La fuerza De su presencia Inunda Toda tu vida Y es imposible No Sentirlo Y quedar Impactado Por esa experiencia De su presencia Recibe la unción En el nombre En el nombre De Cristo Jesús Recibe unción 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 Unge a tu pueblo Unge a tu pueblo Oh Dios Úngelos Revélate Déjate sentir En sus corazones Revélate a ellos Por medio de esta unción 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 Recibe a Dios Siente a Dios Experimenta a Dios Unción 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 Recibe a Dios Déjalos rebelarse Manifestarse Unción 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 para ti Dios te unge Porque te ama Porque eres suyo Porque Él es tuyo Recibe esa unción En el nombre de Jesús Unción 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 Amén Amén Te invito a tomar asiento Vamos a entonar la estrofa De algún canto Mientras nuestros hermanos Que están a través de las redes sociales Escriben su testimonio Para compartirlo con nosotros Mi corazón Puede sentir tu presencia Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir Tu majestad Tú estás aquí Tú estás aquí Muy bien Comenzamos a dar lectura A esas acciones de gracias Testimonio que nos envían A través de las redes Pero también si algún hermano Alguna hermana Quiere dar gracias aquí Dar testimonio Tiene la oportunidad de hacerlo Hay un micrófono disponible Va a estar disponible En unos segundos Mientras tanto Comenzamos Dando lectura A esos que nos están llegando A través de las redes Buenas noches hermanos Nos escribe Eunice Ramírez Gracias Señor Jesús Por este sacerdote Darío Bencosme Porque nos habla claro Preciso y llano Gracias Señor Bendito y alabado Alabado sea Gloria a ti Gracias Señor Gracias Nos escribe desde Estados Unidos Olga Rivera Dios le bendiga siempre Padre Esta predica la voy a escuchar Varias veces Porque me llegó al corazón Y quiero poner en práctica Todo Gloria a Dios Bendito y alabado sea Gloria a ti Gracias Jesús Gracias Señor Nos escribe Olga Altagracia Osoria Gracias mi Señor Padre misericordioso Por esta noche tan gloriosa Gracias por este mensaje Tan interesante Gracias por nuestro reverendo Padre Darío Bencosme Y las hermanas Hijas de María Santísima Bendito y alabado sea Alabado sea Gloria a ti Santo eres Gracias Señor Nos escribe Lisbeth Rojas Gracias Señor Por todos los enfermos Los niños abortados No nacidos Y abandonados Gracias Señor Porque tú das la liberación Bendito y alabado sea Alabado sea Gloria a ti Gracias Señor Nos escribe Marcia Canales Desde Madrid Bendito sea Señor Jesús Por esta enseñanza Por tu dulce presencia Y por darme la gracia De sentirte tantas veces En mi vida Te pido me concedas El don de percibir siempre Tu compañía en todo Bendito y alabado sea Alabado sea Gloria a ti Jesús Gracias Señor Nos escribe Desde Mérida Perdón dice aquí Es como un grupo Jesús Príncipe de la Paz Dice Agradecida Por todo Y tan bellas enseñanzas Que me ayudan A abrir el corazón Para vivir un encuentro Con Dios Saboreando su encanto Y sintiéndolo Dentro de mí Gracias Señor Bendito y alabado sea Gloria a ti Gracias Señor Desde Pasto Nariño, Colombia Escribe Miriam Pastas Gracias Señor Es tan grande Tu misericordia y amor Dios bendiga su vida Padre Darío Y a su comunidad Bendito y alabado sea Alabado sea Señor Gloria a ti Gracias Nos escribe Juni Acevedo Padre Darío Yo soy la persona Que tenía un dolor Muy fuerte en el cuello Gracias Señor Bendito y alabado sea Alabado sea Gloria a ti Gracias Jesús Gracias Nos escribe Chela Monzón Necesito tu unción Señor Ayúdame en este momento Y te doy gracias mi Dios Porque tú estás aquí Bendito y alabado sea Alabado sea Gloria a ti Gracias Señor También escribe Desde Venezuela Miguel González Bendito y alabado sea Señor Gloria y alabanza a ti Mi amado Señor Gracias por venir a mí Y liberarme Y liberarme Darme tu poderosa unción Dios bendiga al Padre Darío Y a las hermanas Bendito y alabado sea Señor Bendito y alabado sea Señor Gloria a ti Gracias Señor Nos escribe Marcela Sequeira Señor Jesús Sé que tú estás aquí Gracias Señor Bendito y alabado sea Señor Bendito y alabado sea Señor Gloria a ti Gracias Jesús Desde Costa Rica María Herrera Gracias Señor Por todo lo que has hecho En mi vida Y en mi familia Bendito y alabado sea Señor Alabado sea Señor Gloria a ti Gracias Señor Desde New York María Portillo Buenas noches Padre Darío Y hermanas Gracias por sus bellas oraciones Dios les bendiga Sentí algo muy bonito Gracias Señor Alabado sea Gloria a ti Santo eres Señor Desde Venezuela María Enedina Márquez Gracias Jesús Gracias Señor Bendito seas por siempre Gloria a ti Alabado sea Señor Gloria También nos escribe Alicia Sampar Gracias a Dios Y a su presencia Y a usted Padre Darío Por esta asamblea La cual me trajo Mucha paz Bendito y alabado sea Señor Alabado sea Señor Gloria a ti Gracias Jesús Gracias Señor Desde Lima a Perú Escribe Giovanna Contreras Gracias por tu presencia Dios bendito Por permitirme sentir Al Espíritu Santo En la oración Cuida y protege Esta comunidad Y al Padre Darío Bendito y alabado sea Alabado sea Gloria A ti Gracias Jesús Tenemos desde Popayán Colombia Carlos García Gracias Señor Por esta enseñanza A diario hay tanta Desinformación de fe En las redes Bendice al Padre Darío Y a las hermanas Consagradas Gracias Señor Bendito y alabado sea Gloria a ti Gracias Señor Cinco más Y concluimos esta parte Nos escribe Rosa Nidia Desde Puerto Rico Recibí la sanación De la rodilla Que no podía ni caminar Y salí corriendo Para la gloria de Dios Bendito y alabado sea Señor Gloria a ti Gracias Jesús Nos escribe José Nos escribe José Cruz Hola Buenas noches Él escribe desde Indianápolis Estados Unidos Señor mío y Dios mío Gracias por tus bendiciones Gracias Padre Darío Por esta linda Prédica Que Dios Dios los siga bendiciendo Y a su ministerio Bendito y alabado sea Señor Gloria a ti Gracias Jesús Escribe Susana Ruiz Canela Gracias Señor Por permitirme sentir Tu presencia Y sanar mis rodillas De artrosis Y artritis Bendice al Padre Darío Y a las hermanas Bendito sea Señor Alabado sea Señor Gloria a ti Gracias Señor Por último Nos escribe Astrid de Jesús Guerrero Gracias Señor Hoy he sentido liberación Tantos años pidiendo Y hoy me hablaste Señor Para poder ser instrumento tuyo Bendito y alabado sea Alabado sea Señor Gloria a ti Gracias Señor Muy bien Vamos a escuchar Algunos avisos importantes Motivar a las personas Que están conectadas A nuestros hermanos A que participen En los retiros Que tendremos en agosto Uno es en Argentina Los días 12, 13 y 14 Y si quieren información Pueden llamar A nuestra hermana Nilda Vareiro Al 54 93 704 737913 También tenemos Un retiro en Paraguay Los días 19, 20 y 22 Del mismo mes de agosto Y pueden comunicarse También con la hermana Nilda Vareiro Y nuestro retiro Aquí en República Dominicana Que es en octubre En la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia Será el fin de semana Del 7, 8 y 9 de octubre Pueden llamar A la oficina Al 809 565-1306 O comunicarse Con la hermana Damaris Caminero En el 829 763-1167 O Bella Fernández 829-962-2642 El grupo del que digo Cuando se enteraron Que íbamos para Paraguay Inmediatamente Para Paraguay Y ahora transmiten A la misma hora que nosotros Transmiten, sí Es diabólico, diabólico Pero una cosa Y las personas no ven eso Les cuesta verlo Tenemos el retiro Aquí en octubre Ellos dos semanas antes Ya estaban aquí Ya están para acá Pero es solamente esperando Si nos vamos para Oregon Ellos llegan Una semana antes O una semana después Una persecución Que juzgada por El más simple De un cristiano auténtico A toda luz Es diabólico El mal Una persona Un grupo Poseído por el mal Que persigue Que persigue Que fastidia Que fastidia Porque el mal Es insidioso ¿Cuál es el objetivo De que usted tenga un retiro Y el aval Le ponga a otro lado? ¿Cuál es el objetivo De que yo construya Una farmacia Y que en la cuadra siguiente Usted ponga otra farmacia? Si estamos para evangelizar Se supone que Si usted evangeliza aquí Yo me vaya a otro lugar Que no está evangelizado Evangelizar Eso es lo normal Dentro de la iglesia Juzguen Y díganselo A los seguidores de ellos Que pueden jurar En el nombre de Cristo Que el mal Está presente en esas personas Que no importa Cuán bonito Parezcan predicando Porque no es normal Que hagan eso No es normal Solo Satanás Hace eso Ave María Purísima Sin pecado Concebida Ave María Purísima Sin pecado Concebida Corazón de Jesús Corazón de Jesús En vos confío Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Que la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre todos Ustedes Y los acompañe siempre Amén Esta asamblea Ah bueno Tengo que recordarles Que el próximo lunes Iniciamos con las misas Orando por una bendición De prosperidad Para todos No es en el sentido Protestante Porque es la prosperidad De la vida Estamos rezagados Estamos complicados Por lo que Son los efectos De la pandemia Humanamente Todos necesitamos Ser liberados También De las ataduras De las cadenas Si alguien no lo entiende Pues allá Esa persona Significa que no ha estado Ni conoce También que la iglesia A través de toda la historia Siempre ha orado Por la prosperidad De los agricultores Por la prosperidad De los empresarios ¿Cuál es el objetivo De que se vaya a bendecir Un local comercial? Que se bendiga una empresa Lo digo esto Por un sacerdote Que hizo unos comentarios Desafortunados Haciendo gala De su ignorancia Porque se hizo ignorancia No conoce la iglesia Porque no está en la iglesia ¿Qué aprendiste De la iglesia hermano? Que se bendicen Los locales Que se bendicen Las empresas Que se bendice Todo proyecto Que se comienza En orden A que prospere A que prospere ¿Es para qué? Para que se empobrezcan Nosotros no queremos Tener pobres En el mundo Los pobres Están como consecuencia Del pecado La pobreza Es un efecto Del pecado Tampoco nos Estamos para establecernos En este mundo Porque somos peregrinos Y sería absurdo Creer Que el objetivo De esta misa Es que nos vaya Tan bien aquí Que nos quedemos En este mundo No Es que usted Tenga La estabilidad económica Que le permita Vivir su fe Más intensamente Estar tranquilo Tranquila Entregarse Hay quienes son insensatos Vienen pidiendo Como una persona Que viene una vez Padre Hay una herencia Si yo logro Esa herencia Una parte Para el templo Recibieron la herencia Y todavía Están buscándolo No los encuentran Nadie les pide A usted Nadie le está pidiendo Nadie te está pidiendo Jamás Todo el que se acerca A mí Pidiendo que le ayude Que le conecte Con algo Nunca lo hago Esperando nada Porque jamás Y todo lo que me conoce Sabe Que yo no espero Nada de nadie Todo lo que viene Viene de parte de Dios Si quieren dar Dan Y si no Allá ellos Allá ellos No sé si ya Di la bendición Si Si ya Que quieren más bendición Pueden ir en paz Demos gracias A Dios Si tu presencia No va conmigo No Si tu presencia No va conmigo No Si tu presencia No va conmigo ¿A dónde yo iré? Y si tu gloria No Y si tu gloria No va conmigo No Y si tu gloria No va conmigo ¿A dónde yo iré? Y si tu gracia No va conmigo No Y si tu gracia No va conmigo No Y si tu gracia No va conmigo ¿A dónde yo iré?